Es el multimillonario CEO de SpaceX y Tesla. Él planea ir a Marte para poder establecer una colonia humana. Es la segunda persona más rica del mundo con una fortuna de 163 mil millones de dólares. Es Elon Musk y este es su top 10 de reglas para triunfar. Bien, comencemos con la número uno. Cuestiona las cosas. La innovación llega al cuestionarse las formas en que se hacen las cosas. Y si en el sistema educativo te enseñan a no hacer eso, eso inhibe a los emprendedores. Ser capaz de cuestionar lo que aprendiste, ser capaz de... Sí, sería poder decir, ¿hay una forma mejor? Sí. Hacerse esa pregunta. Número dos, haz la diferencia. Las cosas que elegí no han sido... Digamos, no he intentado optimizar en base a los riesgos. Entonces, no podría decir que entré en las diferentes industrias, la automotriz o la solar, pensando que serían una gran oportunidad. Solo pensé que algo tenía que hacerse en esas industrias para poder hacer la diferencia. Y por eso lo hice. Así que... En general, creo que vale la pena pensar si lo que estás haciendo va a resultar en un cambio disruptivo o no. Si solo es incremental, es poco probable que haga algo grandioso. Tiene que ser algo sustancialmente mejor de lo que existió antes. Número tres, no razones con analogías. Si quieren hacer algo innovador de verdad, tienen que aplicar una suerte de principios y no razonar con analogías. Las analogías referencian el pasado. Aplicar principios significa que mires las verdades más fundamentales en un área particular. Y las cosas que son correctas, incuestionablemente, y razonan desde allí hacia una conclusión. Y si ven que esa conclusión entra en conflicto con lo que la gente generalmente cree, entonces tienen una oportunidad. No puedes operar así con todas las cosas porque nos lleva mucha energía mental. La mayoría del tiempo operamos razonando con analogías, pero si quieren innovar, razonen con principios para identificar el problema. Número cuatro, crea resultados valiosos. Si el resultado es más valioso de lo que ingresaste, entonces eso es una ganancia. Cuando tienes resultados mayores, tienes una compañía muy útil. Así que, en un escenario de alto crecimiento, necesitarás muchos más ingresos para futuros resultados, así que tendrás un flujo de dinero negativo sin ganancias, que es lo que nos pasa en Tesla. Pero a largo plazo eso tiene que resolverse. No puedes tener un flujo negativo a largo plazo. Debe haber resultados positivos netos para generar ganancias a largo plazo. Pero a corto plazo, donde hay un alto crecimiento, no debería ser lo más importante. Y si quieres tener más confianza y fe en ti mismo, puedes ver mi serie 254, en donde durante los próximos 254 días te enviaré un enlace a un video. La ciencia dice que se tardan 254 días de acciones consecutivas para desarrollar un hábito nuevo. Así que estaré con ustedes en cada paso del camino. El enlace para unirse es gratuito y está en la descripción. Los veré allí. Hay veces en donde algo es tan importante y crees en ello lo suficiente, que lo harás a pesar del miedo. Crea un gran producto y muchos lo comprarán. Así tu compañía será exitosa. Eso hubiese sido peor que diseñar el auto desde el comienzo. Número 5. Espera dificultades. Creo que casi nunca, o tal vez ocasionalmente alguna compañía fue creada, no pasó por un periodo muy complicado, pero no estoy muy seguro de que haya muchas de ellas. Sí. Verás, creo que los nuevos grandes emprendedores nacen todos los días. Y continuarán haciendo grandes compañías. Entonces, bueno, creo que mi consejo más grande para todos ellos, para los que están comenzando en la compañía, es que esperen un largo periodo de grandes dificultades. Número 6. Haz la enseñanza interactiva. Creo que la forma en la que hoy educamos está errada. Cuando ves cosas como la Academia Khan o similares, creo que probablemente sea el camino correcto. Generalmente quieres que la educación sea lo más parecida posible a un videojuego, un buen videojuego. No tienes que pedirle a tu hijo que juegue videojuegos. Ellos jugarán automáticamente todo el día. Así que, si puedes hacerlo interactivo y atrapante, puedes hacer que la educación sea mucho más irresistible y fácil de hacer. Entonces, así es como creo que debes ser, y no como ahora que tienes todos estos grados donde la gente se mueve en bloques. Todos normalmente hemos pasado por lengua, matemática, ciencia, y así es en quinto, sexto, séptimo grado, como si fuera una línea de ensamblaje. Pero la gente no es un objeto en una línea de ensamblaje. Esa es una noción ridícula. La gente aprende y se interesan por diferentes cosas en diferentes momentos. Así que, quieres desconectar todo el sistema de grados de los sujetos, dejar que la gente progrese lo más rápido posible según su capacidad y su interés en cada materia. Número siete, combina valor estético y funcionalidad. Quieren hacer algo hermoso. Es decir, quieren activar los algoritmos fundamentales de la estética. En el cerebro hay, yo creo que hay algunos elementos intrínsecos que representan a la belleza y que activan la emoción de apreciar la belleza en sus mentes. Y creo que estas cosas son relativamente consistentes en las personas. Es decir, no completamente. No a todos les gustan las mismas cosas, pero hay muchos puntos comunes. Y... Si lo pensamos, creo que es importante el combinar el diseño estético con la funcionalidad. La cosa es que, si preguntan, ¿qué fue lo más difícil del modelo S o el modelo X? Fue el combinar la estética con la utilidad. El balancear las dos. Puedes hacer que un auto se vea muy bien al darle ciertas proporciones. Hacerlo un poco más bajo y delgado y eso es bueno. Pero, si haces eso, la utilidad se ve significativamente afectada. Número ocho, no te desvíes del camino. ¿Cómo mantienes el foco en tus objetivos cuando constantemente te enfrentas a que tu negocio pueda terminarse en un mes? Bueno, solo es un pequeño porcentaje de la energía mental la que va a los grandes objetivos. Sabes a dónde te estás dirigiendo en general. Y el camino real será como una especie de zigzag en esa dirección. Intenta no desviarte mucho del camino donde quieras estar, pero deberás hacerlo hasta cierto punto. Yo no quiero disminuir el... Creo que el objetivo de tener ganancias es bueno si las reglas de esa industria están bien definidas. No hay nada malo con las ganancias. De hecho, las ganancias significan que la gente paga más por lo que sea que estés haciendo de lo que gastas tú en crearlo. Eso es algo bueno. Y si ese no es el caso, entonces estarás en bancarrote y serás algo merecido. No añade suficiente valor. Número 9. Analiza resultados probables. En general, el pensamiento crítico es bueno. Examinar si tienes o no los axiomas correctos o los axiomas que son más aplicables, o si la lógica conecta necesariamente. Y luego ver cuál es el rango de los resultados probables. Los resultados no suelen ser determinantes. Tienen un rango. Así que, quieres averiguar cuáles son las probabilidades y asegurarte, idealmente, que estás en donde quieres. Pero, está... Está bien apostar si sabes en dónde estás. Y la número 10, la última antes de un video extra muy especial, es diviértete. ¿Tú celebraste tu cumpleaños número 30 con un baile de máscaras en Venecia? Sí. Para tu cumpleaños 40 me dijeron que tuviste una lucha con un samurái o algo así. ¿Cuál es tu plan para tu cumpleaños número 50? Mi cuadragésimo cumpleaños fue en Venecia. Técnicamente fue un baile de máscaras post-apocalíptico. Porque luego del apocalipsis, ¿cuánta ropa te quedaría? ¿Entiendes? Andarías con harapos algo quemado, ya saben. Así que... ¿No hay planes para los 50? Sí. 50, la fiesta de medio siglo. Bien. Debería pensar en algo. Usualmente intento que sea algo alocado. La fiesta en la que terminé... luchando con el campeón mundial de sumo, la cual, por cierto, me causó una hernia de disco en el cuello. Así que fueron cinco minutos de gloria y cinco años de dolor. Eso fue muy difícil. La temática de la fiesta fue stream punk. Japonés victoriano. Eso fue genial. Debería pensar algo para la fiesta de medio siglo. Tienes poco tiempo para pensarlo. He estado en la tierra por medio siglo. Oye, estoy con vida. Es genial. Bien, tengo un video especial que creo que van a disfrutar. Pero antes de eso, es hora de la pregunta del día. Quiero saber qué es lo más importante que te llevas de este video. Y tu plan de acción para la próxima semana. Cuando ves un video y te motivas, la ciencia dice que tienes un 35% de posibilidades de realizar tus objetivos. No es suficiente. Pero cuando escribes en qué momento, lugar y qué acciones vas a hacer para realizarlos, aumentas al 91% la posibilidad de conseguirlo. Y cuando lo compartes con otras personas, como poniéndolo en los comentarios debajo, esa posibilidad llega al 95%. Eso es lo que quiero para ustedes, Nación Creer. Quiero saber qué es lo más importante que te llevas de este video y tu plan de acción para la próxima semana. Pongan su respuesta en los comentarios para poder celebrarlo con ustedes. Verás, mientras la gente esté súper enfocada en crear el mejor producto posible, para que pueda verdaderamente deleitar al consumidor final. Mientras se enfoquen en eso, entonces, básicamente, si consigues que tus clientes quieran que tú tengas éxito, quizá lo tengas. Si quieren 10 reglas más de Elon Musk, vean el video que está aquí a mi lado. Creo que lo disfrutarán. Continúen creyendo y los veo allí. Debemos tomarnos un momento para apreciar las cosas pequeñas, las grandes, las que mueven tu corazón. Creo que ese es el sentido de la vida o la definición más cercana que tengo.